Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en este día tan importante para la Universidad de Zaragoza. Voy a presentar primero a los miembros que estamos aquí en esta mesa y después comentaré algunas palabras sobre lo que hemos venido a presentar hoy. A mi derecha tengo al responsable de que esta cátedra esté en funcionamiento, que está aquí junto con su equipo, Elías Cueto. Después nos va a comentar lo que se ha hecho y está aquí también con su equipo, Iziar y David. Bienvenidos y gracias. Y a mi izquierda está el director del Instituto de Investigación, el I3A, de la Universidad de Zaragoza, Jesús Arauzo. Muchas gracias también por estar aquí. Y yo misma soy la vicerectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Gloria Cuenca. Y digamos que está bajo mi paraguas la presentación y la organización de las cátedras junto con la oficina de transferencia de investigación de la Universidad de Zaragoza, la OTRI, que están aquí presentes, su directora Lorena Galindo y la gestora, en este caso, de este proyecto de la cátedra de MIA, Ana Palacian. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros acompañándonos. Bueno, algo que ya sabéis, porque ha salido en los titulares, la Universidad de Zaragoza recibe 1,6 millones de euros para investigar en inteligencia artificial en dos sectores muy importantes para la economía española, como son la automoción y la construcción. Investigadores del I3A, como he dicho, su director, lideran la cátedra de MIA, Elías Cueto, el profesor Elías Cueto, concedida por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, junto a la empresa ESI Group, el Ecole Nacional Superior de Arts y Metiers de París. Un programa público de subvenciones que está dotado con 16 millones de euros en ayudas a 22 universidades españolas para investigación ligadas a la aplicación de la inteligencia artificial. Se llaman cátedras ENIA. La cátedra ENIA de la Universidad de Zaragoza es una de las siete cátedras internacionales concedidas en esta convocatoria. Aquí quiero resaltar los aspectos importantes de la Universidad de Zaragoza, que es su proyección hacia el exterior, hacia Europa. Mediante esta cátedra cumplimos con estos objetivos de internacionalización de la Universidad de Zaragoza y, además, también participamos en los proyectos del Ministerio relacionados con los fondos europeos. Por lo tanto, tenemos transferencia e innovación, internacionalización y también quiero resaltar la sostenibilidad. Después, nuestro querido profesor Irascueto nos va a explicar un poco la sostenibilidad. Al trabajar con inteligencia artificial se reduce, lo explicará mejor, se reduce en el consumo de tiempo y gestión de datos. Hay menos datos, hay menos consumo en tiempo. No sé si lo estoy diciendo correctamente, por lo tanto, entramos perfectamente dentro de la proyección de los ODS 9, 13 y 15. Desarrollo de la industria e innovación, mejora de nuestro impacto sobre el clima y mejora también de nuestro impacto sobre los ecosistemas terrestres, puesto que se necesitarán menos instalaciones o reducir el número de instalaciones para la energía. No voy a hablar mucho más, puesto que los investigadores son los que van a desarrollar su trabajo. Solamente decirlo que la catedra en IA se va a desarrollar hasta diciembre del 2026. Estará coordinada por el profesor Iascueto Prendes, que es catedrático de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura e investigador del grupo AMB del I3A, junto a Isiara Alfaro y a David González. En ella participa tanto la Universidad de Zaragoza, como he dicho, como la empresa multinacional ESI Group y la Ecole Nacional Superior d'Actes y Metiers de París, que es una de las grandes escuelas de ingeniería francesas. Sin más, voy a dejar paso a que hable el director del I3A, el profesor Jesús Arauzo. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por venir a esta presentación. Es decir, yo creo que es un motivo de alegría enorme para nosotros. Yo, primero, muy breve, pero querría acentrar dos temas, muy rápidos. Agradecer a Elías, a Isiara y a David el enorme esfuerzo, porque esto queda muy bonito en el acto de presentación, pero luego hay que ejecutar. Y ejecutar un millón 600.000 euros es complicado y menos mal que tanto Lorena como Ana van a estar aquí trabajando porque es un reto. Es decir, un reto, los plazos son restringidos y esto nos exige como instituto y como todo un esfuerzo. A ver, la apuesta que hicieron Elías y su equipo por esta catedra internacional, como decía la vicerectora, solo siete. Había dos modalidades, catedras nacionales 15, catedras internacionales 7. La apuesta de irse a un internacional era muy arriesgada, era muy competitivo y yo creo que nos tenemos que felicitar todos, sobre todo al equipo, y haber sido capaces de aunar este hecho. Si se ve un poco la resolución provisional, que estamos en resolución, creo que estamos todavía, no Lore, es en resolución provisional, pues claro, te das cuenta del esfuerzo que supone que solo haya habido 7. Y lo miras con los números y son importes muy importantes. La colaboración pública es 1.200.000 euros, 1.193.000, y la colaboración privada 400.000. Es decir, ponen énfasis una apuesta que este instituto y la universidad en su conjunto estamos haciendo de, sobre todo, un proyecto de colaboración público-privada, que esto yo creo que es algo que nos marca bastante. En esta línea estamos en el instituto. Hay que remarcar que el instituto en este momento es un activo que tiene la universidad, que tiene la sociedad aragonesa. Yo creo que esto es muy importante. Somos aproximadamente unos 320 investigadores senior, más otros 300-400 investigadores de posgrado y en formación. Somos un núcleo que atrae mucho investigador internacional. Esto es, para nosotros, muy, muy importante. Va en la línea de atraer talento internacional. Y aquí acabo un poquito con un aspecto que, sabéis, que a mí me preocupa mucho, es captar talento. Aquí, asociado a esta cátedra, van a venir seis contratos, si no recuerdo mal, ¿no, Elías? Predoctorales y predoctorales, exactamente. Ahí eso habrá que gestionarlo. Y esto no supone un activo para nosotros como institución y como instituto. Por daros unas cifras, para que también tengamos una perspectiva, el instituto ahora mismo está gestionando cerca de aproximadamente 25-26 millones de euros anuales. Estamos involucrados entre cientos y pico proyectos de investigación. Eso supone un esfuerzo tanto de investigación como de gestión. Seamos serios, es un esfuerzo de gestión en los plazos que nos marca este tipo de convocatorias. Pero bueno, ese es nuestro compromiso como investigadores, estar dando siempre un paso hacia adelante. Por eso reitero y agradezco primero a la universidad, hay que ser sincero, si no hay una gestión detrás, esto es imposible. A los investigadores que podrían no hacer nada, pero se arriesgan a este esfuerzo que supone gestionar este contrato. Y Ciar, David, de verdad, muchas gracias a todo el equipo. A las dos empresas que, bueno, a Lensam, 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 que está transmitiendo, no hay problemas, tenemos muy larga colaboración y al grupo que sigue. Es decir, que yo creo que esto es un motivo sincera. Y otro tema que, bueno, me permito. Esto no es fruto de un día. Dejarme que haga una pequeña contación. Se piensa que sale una cachada y ya está. Es un esfuerzo que el instituto y la universidad en su conjunto está haciendo en el tema de inteligencia artificial. Estamos moviéndonos. Tenemos un apellido ahí que ha dicho la vice-rectora, que es sostenibilidad. Y otro tema. Estamos enfocados al tema de automoción y construcción, con lo que supone automoción y construcción para esta región. No hay que dar ningún dato más. Si hablamos que nos posiciona excepcionalmente bien, como institución que genera investigación y transferencia de tecnología, nos posiciona fenomenalmente bien, cara a estos mensajes que nos está mandando desde Estelantis, desde la compañía china con su posible instalación aquí del PERTE de baterías. El mensaje está claro. Tenemos un potencial, lo vamos a aprovechar, tenemos que hacer esta transferencia. Esta visión hay que tenerla. Si no hubiéramos tenido esta visión como instituto, con Pablo, con David, con los anteriores directores, y esta involucración por parte de los investigadores, no podemos avanzar. No se puede avanzar. Yo creo que esto es, para mí, clave. Esa visión de futuro que se tuvo, que ahora nos posiciona, y quién sabe si nos va a hacer jugar un papel fundamental y clave en esta nueva era, tanto de la automoción y de la nueva estructura de fabricación. Solo hay que ver lo que ha pasado con Valencia, desgraciadamente, etcétera. Estamos intentando dar un paso hacia adelante en esto. Vale, pues nada más. Muchas gracias, Elías. Denhorabuena, Gloria. Enhorabuena. Muchas gracias, Jesús. Y ahora ya te dejamos, Elías. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, por vuestras amables palabras. Muchas gracias. Perdón, sí. Estaba diciendo que muchas gracias a la vicerectora, a Gloria y a nuestro director, a Jesús, por sus amables palabras de introducción. Y, por supuesto, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Bueno, tenía pensado, había preparado una pequeña presentación de lo que va a consistir el proyecto, esta cátedra ENIA, empezando por describir un pelín más en detalle los participantes en la cátedra. Como ya se ha mencionado, por una parte hay una contribución fundamental. Una cuarta parte del presupuesto viene aportado por una empresa francesa, S-Group, una empresa fundada en 1971 y que tiene ahora mismo mil empleados y que es especialista en el prototipado virtual, muy especialmente en el sector del automóvil, pero no solo. Por otra parte, al tratarse de una cátedra internacional, participa también el Ensam de París, la Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios, que tiene alrededor de 400 profesores y 6.200 estudiantes y que es una de las cinco grandes escuelas de ingeniería que hay en Francia. Y, por otro lado, lógicamente, estamos nosotros, la Universidad de Zaragoza, que coordina el proyecto y que yo tengo el placer y el honor de dirigir. Como se ha dicho anteriormente, esta cátedra forma parte de una convocatoria de la Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial, que surgió primero dentro del Ministerio de Economía y en la actual legislatura ha pasado al Ministerio de Transición Digital y Función Pública. Los ejes de la investigación que se van a plantear en esta cátedra son, por un lado, el diseño inteligente, la fabricación inteligente y la monitorización inteligente, tanto en el sector de la construcción como en el sector de la automoción. En el vídeo estamos viendo lo que nosotros denominamos un gemelo digital de un componente de automoción. A la izquierda se ve el componente físico, a la derecha la copia virtual digital de lo que está sucediendo en la imagen. Son este tipo de gemelos digitales uno de los objetivos que tenemos dentro de la cátedra. Como aplicaciones, ya se ha mencionado, se fijan dos grandes líneas de actuación. Una relativa a la construcción, siempre teniendo en cuenta que es una cátedra dedicada a la inteligencia artificial y sostenibilidad. Por tanto, se van a explorar nuevas formas de diseñar, de medir, de ejecutar en construcción y, por otra parte, también en el sector de la automoción. Es y Grupo, en este sentido, fue la primera empresa que logró hacer una simulación de un test de impacto de un automóvil allá por el año 84. Son las imágenes que ven ustedes arriba en el vídeo. Era en aquel momento un Volkswagen Polo. Abajo ven un modelo de Renault Clio, la quinta generación. Es el primer coche que ha sido diseñado enteramente mediante prototipado virtual. No hay ni un solo prototipo físico. Por tanto, no hay residuos, no hay ensayos. Se minimizan los costes tanto en materiales como en energía. El tipo de inteligencia artificial que nosotros vamos a hacer es un ingrediente clave dentro de la cátedra. Es lo que se denomina inteligencia artificial híbrida y, en este caso, informada por la física. ¿Qué quiere decir que la inteligencia artificial sea híbrida? Pues que, lejos de esa inteligencia artificial oscura y que, a veces, da hasta un poco de miedo, la inteligencia artificial híbrida incorpora lo mejor de los dos mundos. De la inteligencia natural, es decir, la nuestra, la humana, y de la inteligencia artificial. Pensamos que no tiene sentido renunciar a siglos de experiencia en el desarrollo de leyes científicas y que, por tanto, la inteligencia artificial tiene que incorporar todo ese conocimiento adquirido por la especie humana a lo largo de siglos. Toda esta mezcla de inteligencia natural y de inteligencia artificial va a estar aplicada con el objetivo de mejorar la sostenibilidad, la eficacia, la confiabilidad. Es algo que, particularmente, en la industria europea da mucho miedo. Buscan un tipo de inteligencia artificial quizá un poco alejada, digámoslo así, del modelo americano. Un tipo de inteligencia artificial confiable, ética y, sobre todo, centrada en el humano. Si nos centramos un poco en el reto de la construcción, nos vamos a enfocar, particularmente, en nuevas formas de construcción. Particularmente, lo que están ustedes viendo en la imagen es un puente, un prototipo de puente experimental hecho por impresión 3D de hormigón. Al ser hormigón impreso en 3D, pues no lleva las típicas armaduras de acero que lleva el hormigón armado, que configura la práctica totalidad de las viviendas que hay en nuestro país. Y, por tanto, hay que diseñarlo de una manera completamente diferente a como se han diseñado las estructuras hasta el momento. Pasa lo mismo con nuevas estrategias que se están desarrollando, por ejemplo, en África, con estrategias de construcción con tierra armada, con adobe, impreso en 3D. El problema es exactamente lo mismo. Hay que diseñar las estructuras de una manera completamente distinta porque funcionan bajo una lógica completamente distinta a lo que conocíamos hasta el momento. Por otro lado, pues vamos a hacer un esfuerzo, un hincapié muy importante en lo que se llaman los gemelos digitales híbridos. Los gemelos digitales son copias virtuales de productos o de procesos de fabricación físicos. Ahí están viendo ustedes en la imagen un ensayo de laboratorio sobre una viga a pequeña escala, donde lo que busca este tipo de inteligencia artificial es obtener información de lo que está viendo, en este caso, mediante una secuencia de vídeo. Y para todo ello necesitamos un tipo de inteligencia artificial que sea confiable. Están muy de moda los comentarios en los medios de fenómenos relativos a la inteligencia artificial que se conocen como alucinaciones, respuestas fuera de control, digámoslo así, de la inteligencia artificial que, por supuesto, vamos a minimizar dentro de este proceso, dentro de la cátedra. Como decía antes, va a ser fundamental los sistemas que se denominan centrados en el humano y conscientes del humano. ¿Cómo vamos a transmitir todo ese conocimiento generado con inteligencia artificial al humano? Bueno, pues mediante técnicas, por ejemplo, de realidad aumentada y de realidad mixta, hay que comunicar a esa inteligencia artificial con la inteligencia natural. De forma que estaríamos hablando más de una inteligencia aumentada en contra de la inteligencia artificial clásica. Por poner un símil cinematográfico, huimos de ese tipo de inteligencia artificial que estaría representado por Terminator, una inteligencia artificial que de repente se vuelve loca y fuera de todo control y destruye el mundo. Lo nuestro sería algo más parecido a Iron Man. Iron Man es un superhéroe que no tiene ningún poder especial. Lo único que tiene es una armadura que le protege y luego una inteligencia artificial que le informa de todo lo que está pasando. Le provee una información fuera del alcance del resto de los humanos. Bueno, pues ese tipo de inteligencia artificial es la que buscamos desarrollar. Esto por lo que respecta a la investigación, pero por supuesto la cátedra tiene una pata muy importante en los aspectos relativos a la formación. Esta va a comprender, por supuesto, trabajo de fin de estudios, tanto de grado como de máster, conferencias y seminarios donde está previsto que haya escuelas de verano en la residencia de Jaca, de la universidad. Encuentros científicos internacionales en el Centro de Ciencias Pedro Pascual de Benasque y a un nivel mucho más divulgativo, pensado para todos los públicos, en la Universidad de Verano de Teruel. Aparte de estos eventos que ya estaban incluidos dentro de la memoria de solicitud de la cátedra, ya hemos confirmado, por ejemplo, que seremos organizadores de un gran congreso internacional en París, por ejemplo, alrededor de la inteligencia artificial, en el año 2025. Por supuesto, la cátedra va a estar abierta a la cooperación educativa. Ya estamos recibiendo alumnos en prácticas, normalmente alumnos que quieren enfocar su carrera laboral hacia la investigación. Ya hemos recibido el primer alumno de la Escuela Nacional Superior de París-Saclé, que no es la que participa directamente en la cátedra. Enseguida recibiremos un segundo. Y, por supuesto, estamos abiertos a recibir alumnos en prácticas. Así como, muy importante, lo decía Jesús anteriormente, tratándose de una iniciativa de colaboración público-privada, la cooperación en planes de formación con la industria y con el tejido empresarial aragonés, y nacional, por supuesto, es siempre uno de los ejes en los que estamos abiertos. Por supuesto, dentro de nuestra labor como docentes universitarios, la formación doctoral y postdoctoral, ni que decir tiene que van a jugar un papel fundamental dentro de las actividades de la cátedra. También se ha comentado brevemente, el equipo de la cátedra está formado ahora mismo, aparte de por mis compañeros David González y Cielo Alfaro, como personal de plantilla de la universidad, pues ahora mismo por un total de diez investigadores, tanto en formación como postdoctorales, pero la cátedra va a incorporar también seis nuevos doctorandos, dos investigadores postdoctorales, un gestor o gestora de proyectos, y un informático para ayudarnos en el mantenimiento, lógicamente, de todas estas actividades. Así que, bueno, por mi parte, quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. Decir que la página web de la cátedra ya está funcionando, está en la dirección que se puede observar ahí. No quisiera terminar sin agradecer, por supuesto, al Ministerio, ahora mismo, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y de la España Digital 2026. Por supuesto, a la empresa de SIGRUP, sin cuya colaboración, tanto organizativa como financiera, pues, lógicamente, no hubiera sido posible poner en marcha la cátedra. El agradecimiento, por supuesto, a la Universidad por el apoyo, al I3A, que es el instituto donde realizamos nuestra investigación, donde está nuestro día a día, y, por supuesto, a la OTRI, sin cuya colaboración hubiera sido imposible simplemente concursar, participar en esta convocatoria. Bueno, ya digo, muchas gracias por su presencia aquí, quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. Sí, a mí me gustaría saber si ya están trabajando en concreto en esta nueva cátedra, y si están haciendo, en concreto, si se pudiera explicar un poco más, en funciones más prácticas, para que los espectadores puedan entender, hacerse una idea de qué va a procesar el trabajo. Sí, bueno, he querido mostrar algunos de los vídeos de las actividades que ya estamos realizando, porque, efectivamente, los plazos administrativos en el ministerio, pues, muchas veces van quizá con no toda la rapidez que nos gustaría, con lo cual nosotros nos hemos puesto a trabajar inmediatamente. Así que hay multitud de aspectos en los que ya estamos trabajando. Estamos trabajando particularmente en el tema de los gemelos digitales, como les mostraba anteriormente. No había querido alargarme mucho y había suprimido un par de diapositivas que quizás pudiera ser interesante al respecto de lo que mencionaba de las nuevas técnicas de construcción. Un problema que nos parece quizá interesante o simpático es un problema que venimos arrastrando desde el año 1675 y que todavía sigue sin solución conocida. En el año 1675, Robert Hooke, que es ese señor que aparece ahí en la imagen, fue la persona que comprendió cómo funcionaban los arcos. ¿De acuerdo? Los arcos se vienen realizando desde la época de los romanos y anteriormente, pero no se sabía muy bien cómo funcionaban. Robert Hooke fue la persona que entendió cómo funcionaban y, de hecho, sale representado en el cuadro sujetando una cadena, porque él descubrió que la forma ideal perfecta de un arco es la forma de la cadena invertida. Esto se usó cerca de un siglo después, por Poleni, para comprobar que la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma era resistente, porque en aquel momento las dimensiones de la cúpula daban un poco de miedo a los constructores. Y, utilizando esta técnica, ya digo que Poleni fue capaz de justificar que la cúpula de San Pedro no se iba a caer. Sin embargo, la extensión de esta idea al caso no de un arco, que es una estructura plana, sino una estructura tridimensional, por ejemplo, una bóveda o una lámina, es algo que no se conoce todavía hoy. Pues prácticamente 500 años después, la solución a este problema para un caso tridimensional no se conoce. Y, como les decía antes, es un problema fundamental cuando se quiere trabajar con nuevas formas de construir, particularmente con la impresión en 3D de materiales como el hormigón en masa, que les mostraba en un vídeo anterior, o, en este caso, la tierra, el adobe, impreso también por 3D. Son técnicas especialmente sostenibles, que se están utilizando en muchos proyectos en África, pero que ya digo que ahora mismo falta una herramienta, sobre todo para el diseño de este tipo de estructuras. Son un sistema de funcionamiento nuevo, un sistema de diseño nuevo, para el cual no tenemos una solución y para el cual estamos trabajando, ya hemos empezado a trabajar, hacia el desarrollo de una inteligencia artificial que nos ayude en el diseño de este tipo de estructuras, en las que, ya digo, que no hay una ley física conocida que permita dimensionar adecuadamente. Este podría ser uno de los ejemplos más claros de tareas en las que ya hemos empezado a trabajar. En el sector del automóvil, pues estamos trabajando muchísimo en la aplicación de la inteligencia artificial al diseño resistente de los automóviles, particularmente en los ensayos de choque, hacia el aligeramiento de las estructuras. Dentro de esa estrategia de sostenibilidad es fundamental emplear menos energía en la construcción de los automóviles, en emplear menos materiales, en hacer procesos más simples, nuevamente el papel de la energía en todos los procesos de fabricación. Aquí, de nuevo, pues la inteligencia artificial va a ser una herramienta fundamental en el desarrollo de este tipo de tecnologías. La cátedra tiene un principio y un final, por lo que veo, porque hay cátedras que tienen vocación de profundidad. ¿Cuándo es exactamente? ¿Cuándo termina? ¿Y cuándo termina tiene que presentar o quiere presentar un proyecto novedoso de algo, uno de construcción, uno de automóviles? Vamos a ver. Efectivamente, la cátedra arranca ahora mismo, aunque llevamos trabajando unos meses ya en ella, y durará hasta final de 2026, en principio. Pero la cátedra nace con vocación de durar, aunque la convocatoria oficial termina el 31 de diciembre de 2026. Nacemos con vocación de durar más allá de ese año 2026. Así lo exige el ministerio, que se planteara una estrategia de continuidad de las actividades de la cátedra, que esto no fuera flor de un día y que en 2026 se terminara. ¿Haría otra financiación? Por supuesto, haría falta otra financiación. La empresa ESI, desde luego, es una empresa con la que llevamos trabajando cinco años previos al arranque de esta cátedra, con lo cual tenemos una tradición ya y una colaboración muy estrecha con ellos. Confiamos en que, mucho más después del impulso que el ministerio nos da a las actividades de la cátedra, y, por tanto, confiamos en que las actividades de la cátedra van a seguir mucho más allá, independientemente de que, lógicamente, podamos seguir consiguiendo y atrayendo fondos públicos. Entonces, por lo que respecta a la segunda pregunta, como decía anteriormente, los proyectos o los resultados que esperamos son múltiples. Son múltiples desde el momento en el que hay esa dualidad de aplicaciones, las técnicas, de algún modo, son únicas y válidas para los dos mundos, para la construcción y para la automoción, pero hay aplicaciones en las dos grandes estrategias de la construcción y el automóvil. Y, además, se pretende actuar en toda la fase de desarrollo, desde el diseño hasta la monitorización, toda la vida útil del producto, sea automóvil, sea construcción. Por tanto, las aplicaciones y los resultados que esperamos obtener no son ni uno ni dos, son múltiples. ¿Qué tipo de colaboración con una empresa como Esperanti, por ejemplo, en el mundo de la autonocencia en Marta Región? No sé si puede ser un tipo que analiza o algo así. ¿Qué tipo de colaboración se va a hacer con usted? A ver, en principio, lógicamente, la empresa ESI Group está involucrada directamente en la cátedra y ellos son, a su vez, proveedores de servicios de todas las industrias que utilizan este tipo de técnicas. Ellos son los que van a desarrollar y van a implantar todo este tipo de tecnologías en toda aquella industria que esté interesada en los resultados que van a salir de esta investigación. Entonces, esto es un aspecto fundamental también del proyecto. El carácter de proveedor de servicios de la empresa va a permitir que, con la experiencia que ellos tienen, todos los resultados de investigación que nosotros obtengamos a lo largo de estos años tengan un traslado inmediato a todas aquellas empresas que estén interesadas en los resultados de nuestra investigación. Por supuesto, nosotros estamos encantadísimos a que todas las empresas, tanto del tejido aragonés como nacional y, por qué no, internacional, se acerquen a nosotros. Nosotros haremos, por supuesto, una estrategia activa también de colaboración en este sentido. Se acerquen a nosotros, colaboren en las actividades de la cátedra y nos ayuden a llegar más allá incluso de los objetivos propuestos inicialmente. ¿El cliente final será la empresa? El cliente final será la empresa, es lo que digo, el carácter… ¿Ese grupo es la empresa? Es una empresa proveedora de servicios, una empresa que se dedica a la simulación, al prototipado virtual y es ella la proveedora de servicios a toda aquella empresa que quisiera acercarse a nosotros, sin perjuicio de que nosotros, lógicamente, estamos encantados de colaborar con todas ellas, pero la manera más natural de acercarse y de conseguir desarrollar un producto final, más allá de la investigación a nivel básico que de manera natural se realiza en la universidad, pues es acercarse a través de la empresa Easy Group. Gracias.